Pero bueno, más detalles, Alex. Gracias. Estoy acá con el ministro Freddy Cerrato. ¿Por qué estoy así? Porque quiero que muestren todas estas sillas. Donde estamos ubicados es la Dirección de Protección al Consumidor. Esta oficina pasa así, vacía. Mientras en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, usted se queja de incremento de los productos, nadie viene a poner denuncia, ministro. Pero hoy se ha especulado con temas de incremento a varios productos, pero ha dado a conocer que esto no debe de ser aplicado. Así es. Nosotros tenemos inclusive la línea 115, en la cual pueden hacer las denuncias por la vía telefónica. Y aquí siempre está una cantidad de personal totalmente dispuesto a atender las denuncias. Y a todo esto se le da un seguimiento. El año pasado se pusieron denuncias en el orden de unos 16 millones de lempiras a más de 400 empresas que tuvieron conductas impropias en el manejo, en la especulación, en los precios, en el etiquetado, en el hecho de los productos ya vencidos. Porque la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, no maneja exclusivamente la canasta básica, que la canasta básica alimentaria, hay que decirlo, son 30 productos. Y estos productos de las denuncias de hoy, la harina de maíz, la tortilla, otros productos, ¿esto queda desautorizado completamente todo aquel que esté incrementándole sin ninguna justificación o aprobación? Es que siempre la justificación viene en el origen de los fabricantes. Si el productor de harina no le está incrementando el precio, no tiene por qué derivarse. Por eso es que ahí me detengo en ese análisis. Lo mismo el azúcar. Si dicen las panaderías que le subieron al precio del azúcar y me está dando por escrito la nota el director ejecutivo y me dice que no hay incremento y que, por el contrario, fortalece nuestra vinculación con Banasupro para ser los que le suministran todo este producto, entonces no hay incremento. Mire, nosotros este año voy a dedicar muchísimo tiempo a este tema. El tema de protección al consumidor le corresponde a la viceministra de Comercio Interior y el año pasado así se lo asignamos. Sin embargo, este año he tomado la decisión de participar en lo personal activamente en este tema. Y desde ya, por ejemplo, ya convocamos... Y la gente reclama de que usted debe ir a los mercados para que no lo agarren, como decimos en mi pueblo, en curva o con los pantalones abajo en cuanto a los precios. Mañana a las 10 de la mañana nos vemos en el zonal aquí en el del estadio. Y llegue de sorpresa, no llegue a algunos establecimientos que ya está todo acordado. Así lo hacía el gobierno anterior y ojalá que usted no lo haga. No, nosotros por instrucciones de su servidor se le pidió a cada uno de los que dirigen los mercados que obligatoriamente los días viernes en la mañana deben demandar todos los listados de los precios de los productos y que luego se debe ir a verificar que efectivamente se está cumpliendo. O sea, le vamos a dedicar muchísimo tiempo este año a este asunto. Personalmente vamos a dedicarnos en un esfuerzo porque tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y aquí se trata realmente de que el sector empresarial también tome conciencia responsable de no abusar del pueblo hondureño. Muchas gracias al secretario de Desarrollo Económico, abogado Freddy Cerrato. Y así se encuentra este sector que es la sala de denuncias de precios. Usted como hondureño debe aprender que también la denuncia es importante y no únicamente que se quede en las redes sociales. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes. Muchas gracias Alex Cáceres. Entonces ahí se encuentra Alex durante este proceso.